muy buenas bienvenidos al canal de edad bienvenidos a gotic 3 estamos en la biblioteca como se llamaba monasterio si monasterio estamos aquí en monasterio y la piedra de teletransporte cogí si es esta vale que por cierto está hay está en este cofre no me parece que no está en uno de los sitios vamos a leer estas cositas aquí se dice algo sobre la alquimia hay que ver por aquí hay otro, si aquí hay otro pero cuando Beliar se ve lo que los servidores de Enos estaban haciendo se grieñó con rabia y un ser de poder antiguo subió su llamada y se salió de la tierra vamos a ver si hay otro por aquí este árbol leído vale queda este queda ahí lo demás las crónicas de dominación acacia had orders to hide the last artifact in the temple and the waters raged as acacia looked on and the temple sank beneath the surface and acacia wandered north until he came to the huge mountain range in eternal ice and he founded a clan and it was the clan of the fire lo he despertado el demonio ya no nos lo dijo ya no nos lo dijo arriba no veo nada arriba ya no nos lo dijo arriba el el sacerdote ese tenemos que curar eh guardar que vamos a desenterrar el vale vale uff el demonio de abajo cuidadito eh vamos a ver si nos ha dejado algo espada 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 arco flecha aquí he matado alguno flecha las flechas las flechas me voy a poner a coger todas las flechas arco no este dispa que más hay por aquí hay por aquí hay algo didn't no pero lo veo nada tío lo voy a dar a ti mira Vamos a ir guardando Según vayamos subiendo Que me parece que hay En toda la escalera Por aquí no veo más Por aquí no veo Por el túnel este Vuelvo mucho a llevar la torche Y la espada Por aquí No veo más No veo más Tío tranquilidad Ahí fuera he visto a los monjes por ahí ¿Qué más había por aquí? Nada Aquí ya viene la otra vez ¿No? Está todo registrado Ahí no La salida buena Ahí está Está todo registrado Chala la bronca ¿Qué más? ¿Qué más? Vale 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 Vaya 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 Voy a hablar con todos Antes de irme de aquí Escudo no me interesa para nada ¿Qué más hay por aquí? Ahí no me interesa Pues ya ha estado Con este Ya he comprado lo que le podía comprar El abuelete yo creo que es el de abajo ¿No? O sigue arriba Voy a ver si está aquí arriba O ha bajado Suele Se suele mover Ha bajado Ha bajado Está abajo Que yo creo que se habla con él Pero como no me acuerdo de los nombres Ah, ese que está ahí dentro Ahí dentro Vale, vale 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 Vamos a hablar con el de Aquí a la derecha Aquí a la derecha A ver, a ver Venga, hasta luego Vamos a hablar de la torcha Vamos a hablar con este A ver si nos dice algo Que yo creo que no Pero bueno Igual al leer el libro ese Igual nos dice algo No No, no nos dice nada A ver si aquí nos dejan hacer esto No Tenemos que traer las dulce yo creo Este ya lo he leído o no Sí, ya lo he leído Vale Pues Vamos a hablar con el de la puerta La puerta había un boge también Con el que hemos hablado antes Al principio Por antes Cuando grabe la última vez Yo no me acuerdo Grabe la última vez El 28 Y hoy estamos a 2 del 4 O sea Antes Este nos vendería algo ¿Tiene algún rumbo? No Este ya lo hemos comprado A ver Este Que había por aquí ¿Dónde estás? Que no te veo Este dirás algo rumbo No Vale Pues Clan Fuego Se ha dicho que hablemos con el Clan Fuego Pues Nosotros somos Somos Clan Fuego O sea Que nos cuenta El El Líder O el rey O el Volarca De Clan Fuego Aquí estaba Clan Fuego No va a ver ¿Dónde está? Casa Grande A Inos Muchos clare Muchas casas Mucha Uff Yo brío A ver Espera A Inos Enos Be with You You're A fighter Not a Pilgrim I can See That Did You Come From Mertana More Or Less Then You Have Already Been Through What Still Awaits Us I Am Looking For Akasha Akasha Is Long Dead He Was The Founder Of Our Clan He Was Buried Here In Nordmar Along With An Artifact He Rests Within One Of The Cave Tombs You Will Have To Search For Him Pilgrim Why Should I Be A Pilgrim Well The Enos Monastery In The Mountains Used To Attract Many Pilgrims From The Midlands But Since The War Hardly Anyone Goes There Anymore How Can I Get The Monastery Just Follow The Path To The Mountains Down At The Foot Of The Village Have Any Pilgrims Come By Here Lately Pilgrims No But A Young Fire Mage Passed Through Not Long Ago However He Headed Straight For The Monastery He Seemed To Be In A Hurry Do You Know His Name Milo No Milton That What He Was Called Milton Tell Me About Akasha A A Man Inspired By The Fire Of Enos He Came From Far Away From The South He Became One Of Us A Nord Marian He Accomplished Some Incredible Feats And Soon He Won The Esteem Of All Nord Marian This Man Was Akasha How Was The Clan Founded Some Nord Marian Were Convinced That Akasha Got His Strength From Enos They Followed Him And Started To Pray To Enos These People Left Their Clans In Order To Found A New Clan With Akasha A Clan That Follows Enos This Is How The Fire Clan Came To Be What Awaits You The Fight Our Lands With Impunity And We Hide In Our Villages But We Are Going To Put An End To This The Fire Clan Will Obtain The Power Of Our Ancestors And Chase The Orcs From The Country Tell Me About The Fire Clan We Are The Best Warriors In All Of Nord Mar We Fight The Orcs For Enos Why For Enos He Showed Our Clan What It Means To Be Strong His Fire Warms Our Huts And Heats Our Forges It Is Only Fair That We Should Pay Him Back In Orc Blood Could You Train Me Of Course I Can Teach You Something I Am The Leader Of The Best Warriors In Nord Mar Would You Teach Me How To Fight How Can I Find The Caves You Are Serious About This Good Here's A Map It Shows All Watch Out The Dead Are Powerful In Nord Mar Is There A Way To Protect Oneself No One Must Try To Appease The Dead The Orc Slayers Can Tell You More About That What Is The Power Of The Ancestors In Nord Mar We've Always Had Great Warriors Skillful Hunters And The Best Blacksmiths In The World Most Of Them Have Been For But The Greatest Among Them Were Buried In Cave Tombs Their Skills Were To Serve The Clans Beyond Their Deaths How Can That Be Every One Of These Heroes Crafted An Ancestor Stone Before He Died A Stone Of Ancient Magic The Art Of Making Them Has Been Lost Along With The Knowledge Of Their Origin The Ancestor Stones Grant The Skills Of Their Creators To Whoever Takes Them To Their Designated Location What Are You Planning To Do I Sent My Six Best Warriors To The Cave Tombs There They Will Learn Everything We Need For Our Fight No I'm Very Worried They Should Have Been Back A Long Time Ago There Can Only Be One Reason For This They Are Dead Is There Any Way I Can Help It Might Be Better If We Send Only One Warrior A Really Strong Warrior Are You Good Enough Good Enough For What To Go Get The Power Of The Ancestor Stones I Will Go Get The Power Of The Ancestor Stones I Hope That Your Abilities Match Your Courage You Might Have To Fight The Spirits Of The Ancestors They Are Furious But You Mustn't Make Allowances For That Everything Is At Stake History Will Prove Us Right What If Your Warriors Are Still Alive Doesn't Matter We Will Send Only One You One Axe Is Better Than Six Knives Let Them Give You Their Ancestor Stones Why Did You Wait Until Now To Send Out Your Warriors The Ancestors Stones Lay In Our Chests For Ages Long Enough For Us To Forget About Their Significance But I Had A Dream I Saw The Ancestors Rise From Their Graves Full Of Wrath Because Of The Orks They Wanted To Fight Against The Orks Then I Knew What I Had To Do The Ancestors Have Awakened Yes You Need To Be Careful In Their Fury They Cannot Tell Whose Friend Or Foe You Will Have To Fight Them In Do not Hesitate They Are Dead Already Give Them The Peace They Deserve La Historia Me Encanta Tio Everything Here Is Filthy La Historia Está Muy Bien Tio A Me Gusta Bastante Don't Have Anything To Do Leave Me Don't Cause Any Trouble Here Got It I'm Sure You Have Something Else To Do Do Tell Me About This Area Hmm Not Much Here Ice And Snow Oh Yes And There Is A Monastery Up In The Mountains But I Haven't Heard From Them In Quite A While Now If You Want To Know More Go Talk To Frityov He Is At The Monastery Now And Again How Do I Get To The Monastery Down By The Village There's A Path Leading To The Mountains Just Follow It Can You Teach Me How To Be A Smith By Inosh That I Can But I Cannot Show You How To Forge Pure Magic Or Weapons For That You Have To Go To The Hammer Clan Show Me How To Be A Smith Did You Bring Your What Do You Mean Did You Think I Was Going To Give You The Materials Steel Is Expensive Too Expensive To Be Ruined By An Apprentice What Do I Need A Smith Needs His Own Hammer That Much Is Obvious Just Bring 30 Steel Blanks That Will Be Enough For Ten Good Blades If You Lucky Show Me Your Goods Son Muchos Me Pide Mucho 30 De Hierro Ah Bueno Si Tengo 223 Ah Si Si Vale 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 Here Are Your Blanks I Brought A Hammer To Fine That Should Be Enough Are Are you ready To start Your training Teach me Something About being A Smith No creo No sé Ya Nada Pero bueno You Aren't Ready For That 33 Yo Cero 33 De Arrería Esta 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 es buena Esta debería Hacerla ¿Qué va a ser por aquí? Tenemos que hablar con todos para desbloquear todas las misiones de esta clan y no volver a volver a este tipo. Ir a cazar, la verdad es que no me apetece ir a cazar con este tipo, no me apetece ir a cazar con este tipo. No es que no me apetece ir a cazar con este tipo, no me apetece ir a cazar con el rey, no me interesa. Vale, os han mandado algunas ¿En serio? Vaya, hombre A ver, a ver, a ver ¿Qué estoy haciendo? ¿Esto qué es? Necesitamos todos los artefactos Artefactos Tenemos El cetro de no sé qué ¿Qué era lo nuevo? Vale, bueno, ya no lo veo ahora Igual se lo ha dado a alguien Vale, ¿qué nos pide? Nos han pedido ir al monasterio Nos han pedido hablar con el monasterio, ¿verdad? Que encuentra la tumba de no sé qué A ver el monasterio Voy a ir al monasterio Porque me ha dicho que hable con varios Ya sé que es un poco pollazo Pero vamos a ir Igual no hay que hablar con nadie Igual es solo información Ah, esto es solo información Yo lo estoy viendo Si le doy aquí, ¿qué pasa? Espero no bajar abajo No, bueno ¿Dónde está ahí? Algo este que viene por ahí El... Robert Bueno, arriba Hablar con la gente Ojo, aquí debería haber cuatro Creo que son Os han hablado de varios Pero no sé exactamente cuáles No, no me dicen nada de... Estará en las camas Estará durmiendo seguramente Nosotros dormiremos también ¿Eh? Bueno Apolo, no está durmiendo Ah, estará en el monasterio Vamos a salir por esta puerta Por si acaso hay alguno sentado aquí en el banco Para ver si están ahora afuera Ahí, dale Altos ¿Dónde están los otros dos? ¿Faltan dos más? A ver, hasta el árbol Hasta el árbol No está aquí Nada No me dicen nada ¿Y el otro? Joder, pues como tendré que ir buscándolos Oye, otros Falta uno, yo creo Paso de tener que andar buscándolos Mucho menos Ya vuelve Paso Me voy Vale ¿Dónde me voy? Pues no lo sé Vamos a mirar el mapa El mapa de los ancestros ¿Dónde estamos nosotros? Nosotros nos tenemos por arriba, ¿verdad? Nosotros no Por el oeste Estamos por aquí Vale Esa piedra gordota Yo creo que es por aquí No Esto es Sardas Creo Creo que sí Yo creo que esto va a estar fuera Esta Esta es esta Esta es la montaña de Sardas ¿Qué Sardas está por aquí? No sé Venga, vamos para allá Vamos a ir andando Que no sé exactamente dónde ¿Dónde se sale? ¿Por aquí? Con este he hablado Sí, no, antes Vamos a ir mirando poco a poco Iremos mirando los mapas Paso de esa Cuidado Con las caídas Ahí habrá orcos Casi seguro Tiene toda la pinta Vamos a ver si es verdad Aquí los orcos Bueno, el norte es No, son los que matamos ¿No? ¡Hostia! ¡Me he caído! ¡Sarán! Ahí, leches Está tiquito Creo que esos orcos Los matamos nosotros Antes de subir Creo que sí Sí Vamos a mirar el mapa De los ancestros ¿Dónde estamos? Estamos aquí Así que vamos a ir Hacia la derecha Por aquí Hacer esta Misma Que está la más cerca Por aquí Y a la derecha Tener cuidado ¿Por aquí? A ver Bueno, sí Los he desviado Pero bueno A ver si nos lleva este camino Para allá No Este nos lleva A ir al No, este no nos interesa A ver Nos hemos enviado Mucho, ¿verdad? Yo creo que tenemos que ir Por algún camino De ahí abajo Sí, porque este no lleva Al pueblo No nos interesa Vamos a Ah, vamos a bajar Por abajo Por aquí abajo Estamos a distinta altura No me interesa No me interesa No me interesa No me interesa este sí que lo voy a coger porque es importante, el mineral, mire, mire por aquí que hay? luego tambores ahora no creo que estemos tan cerca, ¿no? ahora estamos yendo para atrás cuando carga bien el norte se ve de la hostia y es super fácil pero como cargue mal vale, tío, en serio no me lo creo, que lo estoy dando no lo veo, no me fío vale, encima fallo te meten las narices encima fallo vamos a guardar el avance vale, vale, vale vale, vale vale, vale pocos quedaran, si es que queda alguno la cueva como voy? bueno, voy bastante bien vale pero... es por abajo, ¿verdad? vamos a ir por aquí pegados a la pared para que luego no lo detecten porque esta muy cerca, eh vamos a guardar por si acaso vamos a guardar por si acaso y vamos a guardar por aquí hay balubos así que nos va a tocar pelear o si o si Vale. Hostia, Pedrila. Hostia, es un palabra mayor, eh. Esto va a haber que correr. ¿Que le damos candelita o qué? ¿No le daremos candela a este con la fuerza que tenemos ya? Si, ¿no? Tendría que haber tirado un par de virotes primero. Y ponerlo a distinta altura. Más o menos fácil. No se. Nos ha tirado un viaje, pero vamos, tampoco... Ha sido para tanto. Ha sido un sopapo. Un sopapo bien dado, pero un sopapo. No los ha quitado... Más de media vida algunos he quitado antes. Te los mataba, venga, 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 venga. Un sopapo. A ver si no he hecho manos uno. Tiraco, eh. La cabeza, eh. ¿Qué hay por aquí? Ah, mirad. Ah, mirad. Ah, mirad. Ah, mirad. Ahí está. Guay, guay. Bueno, pues esto lo vamos a hacer en el siguiente capítulo, porque nos va a costar un rato. Son larguitas. No son... No son... Fáciles. Hombre, la podemos descargar un poco. Para, 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 para. Aquí veo huellas de sangre. Estas son las bestias esas de... Demoníacas de esas. No lo sé. Aquí hay bicho. Sí, 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 sí. Por él. A ver si podemos. Uh, miradlas. No sé las que hay. Creo que hay solo una. Lo he dado en serio. Muy bien. Casi medio tubo. Vale, fácil. Sencillo. Mira la piedra. Mira la piedra. Ya me solaba a mí que había que hacer este primero. No tienes nada más. ¡Epa! Vale, vale, vale. Ya me solaba a mí que había que hacerlo. Pero... Esta piedra... Hay que ponerla en un sitio que ya venís donde. Bueno, lo vamos a dejar aquí, eh. 36 minutitos. Es que nos va a costar... Las cuevas... cuestan... Veinte minutos... Veinte... Veinte minutos, media hora, ya te cuesta, eh. Depende de la cueva. Hay cuevas que cuesta más, hay cuevas que cuesta menos. Pero... Pero veinte minutos ya nos cuesta, eh. Y la vamos a dejar. La vamos a dejar. Quiero que la veáis entera. De principio a fin. Hay algunas muy largas, hay otras que son muy cortas. Pero... Son... Seis... Seis... Uno... Dos... Tres... Cuatro... Seis. Seis cuevas. Yo... No sé si las he hecho alguna vez todas. Yo creo que no. No me suena de haberlas hecho todas. Hay algunas que no he podido encontrar. Porque están complicadillas. Me va a costar encontrarlas. No las vamos a encontrar seguidas. No las vamos a... Ojalá las podamos hacer seguidas. Pero... Está complicado. Y de hecho hay algunas que no he encontrado la piedra. Y no la he podido hacer por falta de la piedra. Así que a ver si tenemos suerte esta vez. Y las hacemos todas. Y... Lo dicho. Lo de siempre. A ver si os gusta. A ver si os lo pasáis bien. Y... Os entretenéis. Y nos vemos en el siguiente. Un saludo y adiós.